No creo que hay que bajarlo así Si, si Vamos, vamos, vamos Ahí, corre Unirigua 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 Aquí comen, aquí hay pilvara Más trasos de la voz Vamos, vamos Unirigua ¿Y a dónde? No sé Oh, esta buena, esta rígida weon Ya veo que en esta caja esculia sale un tanque weon ¿O no? ¿Está por aquí no ves ya? No, por acá weon No me preocupa, no veo nada Si reparamos a ver que nos vamos ¿Por acá? Uy, vale, vale, vale ¿Por al lado? No creo que hay que atravesar esto ¿Saben que hay que cruzar esto? ¿Qué pasa? ¿El lado? Mira, esta va a ser chistosa, o nos morimos o nos cruzamos Ahora es que nos vayamos hundiendo porque... No sé, es que no se me ocurre ver otro lado Es que venimos del barco, nos tiramos Oye, si weon, mira, de aquí se ve el refugio ¿Si? Desde aquí no podíamos avanzar más Tenemos que subir ¿Si? Si ¿Venimos de allá? Si vamos Yo no tomo una cofé ¿No? Si, no tomo una cofé ¿No? Si, no tomo una cofé ¿Que me tengas que esperar aquí o no? Si, por acá No, es por acá ¿Pero por acá? Es por acá Ya lo aguantiste Ya lo aguantiste A recargar ¿Pero por donde estoy yo? Si, pero vamos bien Seguimos la vuelta LOL, se dieron la vuelta Qué mierda En serio Es darse la vuelta Pero te estoy subiendo Aquí hay armas ¿Viste? ¿Qué les dije? Y un cementerio Y un cementerio LOL Y un cementerio LOL ¡Hay armas! Oye, ya estoy grabando ¿no es cierto? Hace rato estaba grabando Ya sé Ya estoy grabando Si Estoy grabando ¡Descargas! Cuidado Es que le dije que eres bonita Pero no estoy grabando No estoy grabando No estoy grabando No estoy grabando Mira Píldoras ¿Aquí me falta un Píldora? ¿A mí? A mí A mí Ven, ven a tomar No estoy grabando Uy Matanga Es una matanga Te ganaste un balazo ¡Jaja! ¡Jaja! Oh, Dios Me quiero destruir el balazo ¿Qué? ¡Para ahí! Está quemando ¿Dónde? Aquí mira Está lleno Yo sé por el ¿Quién activó la weá? Para pegarle un combo Ya ver ¡Así no! Oh, no, no No, no No sé Aprovechen de curarse ya Ya es la partilla Ya así me arreo esto va a ser la cagada voy a cagar una buena posición ya enter 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 a mi cabello botiquín por aquí no, 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 no si quieren deberíamos subir la escalera suba acá David ven suba acá suba acá suba acá suba la escalera todo va a salir más fácil de salir claro, vamos, claro subí un hunter subí un hunter al toche caro no pero caro, caro disparale dispara ahí va a salir va a salir va a salir va a salir y los demás suben suben al tiro suben al tiro subieron ok ya me quedé subiendo espirada espera toma ahí recarga y quédatmelo suba 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 no disparen ¡Pum! ¡Bueno! ¡Vamos! 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 ¡Vamos para abajo! ¡Vamos! ¿Dónde está el arma? ¡Ah! ¡Salvado! ¡Hay que aguantar! ¡Hay que ir al faro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se mueve! ¡Vamos! 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 ¡Pum! ¡Vamos! 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 ¡Si llevo otra pecan! Sí, si llevo otra pecan... ¡Da! Se puede cagar. Cuando venga el tanque entran a la casa porque el tanque en golpe los bota y cagaron. ¿Tiene un tanque? ¿Se ve? ¿Se ve? Se ve este tanque. Adentro la casa. Los pelearon afuera de la casa. Pero es que adentro con todo el tanque es muy seguro. El tanque te dura un golpe y te vayas afuera y cagaste. ¡Ahhh! Ahí viene el tanque. Ah, el tanque está afuera donde estábamos nosotros. Ayuda, 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 me caí, me caí. Juan, había ahí un smoker. Me caí, me caí, ayuda. Vale. Juan, arriba, en el pecho hay un smoker. Dispara el... ¿Dónde está el tanque? ¿Se escondió? No, el tanque se sacó la chucha. ¿Se cayó? Sí, se cayó. Yo lo vi, se me sacó la chucha. ¿Dónde están jugando? No me preocupen, sé que no se pueden venir. ¿El de aquí? ¿Pero dónde? Vengan, ¿dónde estoy yo? Vengan rápido. ¿Esto es el disparo? ¿Qué les decía? Aquí hay una escalera. ¡Pau! Ahí, vengan. Ahí, ahí. ¿Qué está? ¡Pau! ¡Pau! ¡Muchas, no! ¡Ven asomiendo! ¡Pau! ¡Su madre! ¡Ven asomiendo al canto! ¡Caro! Una horga. Y aquí está. Aquí no más podemos llegar. Ya, van a tener que entrar todos por esa puerta. ¡Caro! Como si se llama. ¡No! Ah, la básica es tanker, maldita. Hunter. Bueno. ¡Qué mierda que quiero! Es capaz que después el rambo que vas a romper. ¡Ay! ¿Caro que escucho así? Es super lejos. Acá. Voy a poner el smoker. ¡Caro! es que yo tomo una grúa, activaron bien la hueá cuando activaron la hueá, bien fuerte la acción